Están cerrando puertas Están cerrando puertas Están en el techo Subamos, veniste despacito Y luego nos vamos a poder subir Se lo llevaba, se estaba curando Se estaba curando por ahí Ahí viene el otro Ahí viene el otro En el puente, ahí enfrente Se va Todavía no, todavía no Pero sí, ahí va Yo, estoy muerto ¿Tienes que si pasa este van a... Si pasa este van a ir Si pasa este van a ir No Se lo estaban disparando ahí, atrás Tras de vos, tras de vos, tras de vos De los dos lados, abajo hay uno, abajo hay uno El otro, todo está abajo Voy a caer arriba Buena 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 Comentores No Buen 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 Buen